No valía yo, valía lo que tenía. Ni carne ni entidad tengo. 36 llaves tenía en mi llavero. Ahora no tengo ni una. Oye, si hay personas que porque no están endeudadas se sienten incapaces, güey. Estudié en el Colegio de San Ignacio. De Pocuro. Money is for money, change for me. Yo hechado a la Universidad de Chile. A estudiar Derecho. El que no está en dicomo es un imbécil, güey. Pero yo quiero morir viejo pobre, no pobre viejo. Pero el dinero te manda. Y te lleva a ser ese que no querís. De aquí yo no tengo luz, no tengo nada. Nada, nada, absolutamente nada. Y vivo feliz. Tres veces me he casado. Yo podría ser totalmente distinto. No. No. Porque conmigo no hay negocio. Lo único que hay es amistad. Afecto y cariño. En cambio yo no tengo nada. ¿Y problemas tienes? Ni uno.